¡Feliz diciembre, contento! Creo que este grupo ya la mayoría estuvimos en diciembre, un inclusivo que tuvimos de 3-4 días. Creo que el profe ya tiene a varios referenciados y lo importante es meterse de lleno en lo que él quiere y atacar ese partido con la mejor forma. Es curioso porque a pesar de que sos un jugador joven, en medio de este grupo sos uno de los de más experiencia. ¿Eso tiene un peso importante, Randol? Pues uno siempre trata de dar lo mejor. Creo que ya en el fútbol sea joven o tenga más edad, creo que lo importante es cómo le vaya a ir a uno y tratar de poner todo el granito de arena para salir adelante. ¿A nivel personal cómo te has sentido en tu equipo? ¿Cómo cerraste la temporada? Bien, bien. Bueno, el año pasado tuve bastantes lesiones, pero bueno, este año he estado bien. Ahorita tuve como 12 días de pretemporada y tuvimos un partido antes de venirnos. Creo que me siento bien, feliz de que se me haya tomado en cuenta y tratar siempre de dar lo mejor. Este partido contra El Salvador, si bien es cierto, se va a jugar en una fecha que no es fecha FIFA, ¿qué esperan de este partido de cada el repechaje? No, no, es importante. Creo que de parte de la federación fue bastante acertado hacer un partido antes de enfrentar el partido contra Honduras, que en realidad es la mira de la selección. El Salvador es un equipo que ha mejorado bastante. El entrenador, si no me equivoco, es el asistente del entrenador de Panamá. Entonces por ahí hablé con Godoy, es un entrenador bastante bueno, quiere hacer algo parecido a lo que está haciendo Panamá. Que bueno, ustedes lo vieron, es un equipo ahorita muy completo. Entonces creo que va a ser bastante importante para nosotros, para todos los jugadores y tratar siempre de dar lo mejor y bueno, ir bastante motivados a los que el profe vaya a confiar el partido de Honduras, como les dije, que es la mira de nosotros. Bueno, primero que nada, muy ilusionado de poder representar a este país, poder ponerse esta camiseta, que tanto ama a uno. Ahora de nada, ahora ponerse lleno esta semana, trabajar de la mejor manera para el viernes. Con Gustavo Alfaro, es tu primera convocatoria, con este cuerpo técnico. ¿Cómo te sentís con eso, verdad? Porque sos un jugador muy joven, pero que también ya tiene su recorrido en primera división. Sí, claro, es muy importante comenzar este proceso. Sabemos que yo, como mis compañeros, estamos muy ilusionados por el camino que vamos y ahora a dar todo por ese amistoso para el repechaje. A nivel personal, ¿cómo te sentís? ¿Verdad? Como delantero, venís con mucha confianza, sientes que está empezando el torneo, que eso también es importante. ¿Cómo te sentís? Sí, claro, muy bien. La verdad me he sentido muy bien. Mis compañeros, ahí en Saplisa me acuerpo muy bien. Acá en la selección, siempre que vengo, es un buen trato de parte de los jugadores. Y es muy importante la unión de grupo que hay acá para los que vienen. El Salvador, como rival, ¿es un partido que sin duda alguna se visualiza en ustedes ganarlo para que les dé confianza de cada repechaje? Sí, claro, de ahí. A todos los partidos que hay que jugar aquí en la selección, hay que ir a ganar, hay que ir a lo mejor de nosotros y apuntar al viernes para ganar, para seguir ganando confianza para los que vienen. Muchos han hablado de esta convocatoria, ¿verdad? Porque obviamente está llena de jugadores del medio local. Eso también demuestra que el cuerpo técnico quiere ver a estos jugadores del ámbito local. Sí, claro. Siempre es muy importante que íbamos a cualquier jugador que llame, a la selección, de que haga lo mejor de nosotros. Sabemos que portar esa camiseta es muy importante, tiene mucho peso, entonces siempre que uno viene acá, a lo mejor. Gracias. 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 Gracias.